hola amigos y amigas bienvenidos una vez más al canal pues quiero preguntarles qué les parece si tuviéramos un nuevo remake pero que éste no sería Resident Evil 4 están listos empecemos 3 meses después de los acontecimientos de Resident Evil 2 y 3 en diciembre de 1998 Claire Redfield se infiltra en una de las bases de Umbrella en París buscando a su hermano Chris Redfield no todo sale bien para ella pues es tomada como prisionera por Rodrigo Juan Raval y enviada a una prisión y base de entrenamiento de las fuerzas especiales de Umbrella en la isla Rockford propiedad de la farmacéutica y más bien perteneciente a la familia Ashford una de las familias dueñas y fundadoras de la compañía pues parece que empieza a tomar fuerza un posible remake de Resident Evil Code Veronica es que tomando en cuenta la cronología seguiría este juego después de los remakes anteriores antes de continuar los invito a que me sigan en mis redes sociales hemos tenido un dúo de excelentes remakes modernos de la icónica franquicia de supervivencia y terror de Capcom además sabemos que el mismo se encontraría desarrollando un nuevo remake en un anuncio si bien no oficial pero que Capcom Production Studio dio a conocer que su próximo título renovado reimaginado sería el cuarto de la saga enumerado entonces sería un poco ilógico saltarse la cronología de la saga o tal vez Capcom nos tiene nuevas sorpresas como por ejemplo su nueva línea de tiempo o un universo diferente con respecto a la saga original pero sin embargo no todo estaría perdido recordemos que Capcom le hace una encuesta oficial preguntando a los fans si querían ver más remake esto es más que obvio que están explorando activamente más remake y que Code Veronica no está fuera de ello también sabemos que se ha filtrado información muy importante de fuentes confiables de que el juego sea posible si sus fans lo ameritan de ahí retomemos la encuesta y es que la mayoría prefiere un remake del Code Veronica a un remake del 4 sabemos que Capcom ya nos hizo esta propuesta de querer un remake de Resident Evil 3 cuando en realidad ya lo estaban desarrollando otra filtración más que sumar es la de Stephanie Penicello actriz que presta la voz para interpretar a Claire Rayfield pues ella dijo hola al elenco de Resident Evil 3 remake nos conocía personalmente aunque siento que he trabajado con uno de vosotros creo que es un proyecto que aún no ha salido así que no diré nada más sobre ello también en un momento se dijo que este nuevo proyecto sería un nuevo Resident Evil y no el Code Veronica pues parece que esto no es tan cierto además tomando en cuenta lo que mencionó puede que haya personajes nuevos en la nueva reimaginación y me refiero a nuevos en lo que respecta al original ahora podría ser que Capcom se encuentre trabajando con varios títulos a la vez recordemos que ya nos han hecho esto de estar trabajando en simultáneo varios juegos de la saga puede que tengamos un Resident Evil Code Veronica y un remake del 4 pero conectados no se olviden la mítica respuesta de Capcom cuando dice que no haría nada más y nos termina metiendo un nuevo lanzamiento cabe destacar que Resident Evil Code Veronica fue el último survivor de la vieja escuela siendo una pieza fundamental de la saga así que les aseguro nos sorprenderán en muy poco tiempo en fin me gustaría saber su opinión de ustedes y si verdaderamente les encantaría una reimaginación de Resident Evil Code Veronica y llegamos al final del vídeo amigos y amigas no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para nuevas notificaciones y si el vídeo te gustó dale like y compártelo nos vemos en el próximo vídeo chau ¡Gracias!